Sí, Castañeda, un saludo para usted y para todos los oyentes del Departamento Norte de Santander. Los semáforos empezaron a funcionar el 22 de noviembre, los cuatro más, habían seis funcionando, y cuatro son días, nos quedan pendientes seis semáforos que están en calles concesionadas y no hemos empezado todavía a funcionar. Y con ellos también se marcaron los sitios que están en los semáforos, sitios peatonales, flechas, para que la comunidad de Villa Rosario vea estos semáforos y respeten las flechas, tengamos un poquito más de cultura y respetar estas flechas, porque de hacer caso omiso podemos tener accidentes y eso es lo que no queremos llegar en esta administración. Bueno, doctor Sandro, por otro lado, pues debido a la semáforización que se viene haciendo, sobre todo en el centro del municipio, hay algunos sitios donde las personas que hacen acarreos o hacen transporte informal, pues lo han tenido como parqueadero, o que se va a tomar algunas medidas para darle un poquito más de orden, ¿qué se va a hacer por parte de Transito? Bueno, aparte, lo más importante es la movilidad de nuestro municipio, y yo sé que ahí en la séptima, con octava, que siempre están los carros de acarreos, pues vamos a hablar con ellos, socializar el tema de que ya hay un semáforo, ya hay que, que el municipio se está modernizando y ellos tienen que, como hacer un paradero oficial para ellos, pero que no me parqueen por la ola de la carretera, porque va a tapar la movilidad de los carros que vienen y suben. Entonces vamos a tratar de, con ellos, socializar, y que ellos tomen conciencia de que el municipio está mejorando para bien. Por otro lado, vino la campaña Salvando Bando, es una jornada que hace el Ministerio de Transporte, y tengo entendido que han hecho el recorrido por más de 400 municipios del país. La semana anterior estuvieron en Villa del Rosario. ¿Cómo fue ese trabajo? Fue un solo día, pero que al parecer se dieron algunos resultados. Sí, mire, este es un programa que dio la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte y Tránsito Municipal de Villa del Rosario. Nos tocó el 21 de noviembre, trayendo una obra de teatro que tuvimos ahí en el parque, una obra de teatro muy buena, que eso viene desde Bogotá. También estuvieron unas charlas con los motorizados, que se capacitaron casi 150 motorizados. Estuvimos en la zona de la parada también lo mismo, con los motorizados, lo que quiere la Agencia Nacional de Seguridad Vial es que cada día salvemos vidas, no tengamos muertos en las calles con accidentes de tránsito, porque la estadística que arrojó en el año 2016 es que son 7.215 colombianos que mueren por accidentes de tránsito y diarios están muriendo 19. Entonces, eso es lo que quiere la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no mueran más colombianos en accidentes de tránsito. Estas son las obras de teatro, estas son las campañas que vienen haciendo con los motorizados, porque un 80% son motorizados que fallecen. También estuvo la Policía Nacional con una autopista haciendo compagandos con agentes de tránsito. Fue positivo porque no fue casi infractores. Entonces, sí, el municipio está, como decir, casi un 60% bien de documentación. Eso fue el arroje, el programa que vino de Bogotá y fue la estadística que arrojaron porque fueron muy poquitas movilizaciones, porque ellos no entraron al pueblo, sino estuvieron únicamente en autopista y estando en autopista, creo que la mayoría de las personas ya tienen sus documentos al día. Bueno, doctor Sandro, algo que hemos podido notar y que la gente a diario nos lo hace saber es la manera como los conductores de empresas de servicios públicos, como la Corta Distancia y como Trazán, en esa guerra del centavo, no respetan los sitios de paradero. Entonces, se paran en las esquinas para taponar al que viene, para obstaculizarlo, para poderse ganar uno, dos, tres pasajeros, o el que vaya adelante pueda avanzar un poquito más. Ocurre casi en todas las esquinas por parte de estas empresas. Conductores que no sé si es que no tienen conciencia o es que no han sido de pronto preparados por esas mismas empresas para que tengan respeto, tanto los unos como los otros. ¿Qué se va a hacer para ver si le ponemos orden en Villa del Rosario a esos conductores de estas dos empresas que por lo demás prestan un pésimo servicio a la comunidad? Mira, estas empresas son las únicas dos empresas que están en Villa del Rosario y siempre hay quejas de ellos, hay accidentes con ellos. A ellos se les va a dar una capacitación en los meses de enero y febrero para que tengan cultura. Creo que lo más importante es tener una cultura y con eso podemos mejorar muchas cosas. A ellos se les va a dar la capacitación. Yo creo que hay que decirles a ellos, a estas personas, que ellos son, que pesan un servicio a la comunidad y hay que respetarlas. Porque no solo es la guerra del sentado, sino la velocidad que a veces toman en la autopista. Ya con las cámaras de velocidad que hay en la autopista ya han mejorado muchísimo. Entonces, antiguamente ellos tenían una competencia de velocidad y de pasajeros, pero ya la velocidad se las acabó por las fotos, por las fotomultas que existen. Pero entonces ahora siguen en el municipio a la guerra del sentado. Ya hemos llegado a hablar con los dos gerentes. Estas busetas que no hacen caso omiso y se parquean mal, si está un agente de tránsito tiene que ser el comparendo y el vehículo será movilizado por cinco días en el parqueo de tránsito. Yo creo que con cultura y con campañas podemos mejorar la movilidad. Gracias. Gracias.